¿Cuántas veces vea la sede de galaxias o tamaño? Siempre me impresiona. No entiendo a qué viene esto ahora mismo, la verdad. Pero bueno, tú misma chica. A ver, un segundito. Hola, te estaba buscando. Traigo noticias, esta vez de las buenas. Acabaremos antes y te lo enseño, que si te lo explico. ¿Puedes venir conmigo a la base de la loma? ¿Cómo llamáis a ese campamento? Vale, que sí, amiga, que sí, que voy contigo. Que voy contigo. Vamos a ver. He puesto a Wither al corriente de todo. Es que tú, tú hablas con Wither como si fuese tu bro, eh, amiguete. Le he dicho que estás recorriendo la pradera de Cabo Arrabo buscando el modo de calmar a Cleabor. Y eso, que no eres más que un forastero caído del cielo, literalmente, que ni siquiera pertenece al clan Diamante ni al clan Perla. Claro que sí, pero cosas peores se han visto, ¿no? Seguro. Y al oírlo, en fin, creo que sobran las palabras. Qué suerte tienes, no te quejarás. Ahora te has ganado el respeto de Wither. Vas a necesitar esta flauta. Enséñale a tocar la lina. ¿En serio? Necesito aprender a tocar. Escucha la melodía con mucha atención. ¿Vale? Es la parte más importante. Esto es como el Ocarina of Time. Te enseñan a tocar la ocarina, en vez de la ocarina, la flauta. Wither. ¿Eso qué es para llamar? Este instrumento que acaba de tocar lina se llama flauta celestial. Posee un valor incalculable, ya que permite invocar a Wither aquí, allí donde te halles, y galopar sobre su lomo. ¡Uh! ¡Se viene Pokémon Tura! ¡Se viene Pokémon Tura! Cuentan las leyendas que estas flautas fueron un regalo del Gran Sino, que el Gran Sino entregó a la gente. Y ahora soy yo quien te la entrega a ti una. ¿Quién te entrega a ti una? ¿Vale? Flauta cuyo enigmático silbido es capaz de invocar a ciertos Pokémon especies que puedan ejercer de monturas. Nunca he tenido buen oído para la música. Así que no le des muchas vueltas, acéptela, anda. Prueba a tocar las notas que te enseño. Como tenga que tocar cada vez. Una cosa. Ah, menos mal. Ya me estaba yo cagando, teniendo que... Wither ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando. Vamos allá. Ahora nos montamos. ¿Y esa piedra? ¿Te ha entregado la tabla metal? ¿Así, por la cara? Eh... Tabla de piedra... Pero... Si es... Ah, mental. El problema mental tengo yo en la cabeza. De tipo psíquico, vale. Es mental. Digo, coge el tipo metal ahora. El tipo acero. Toca la flauta celestial siempre que necesites ayuda y tal. Pues vamos galopando, venga. Dejámonos de leches. Ahora puedes llamar a Wither mientras... Cuando quieras y galopar a toda velocidad. Vale. Monturas. Le llamamos con el botoncito del más. Y perfecto. ¿Y puedo hablar con este? ¿Pincha globos? ¿Eres un membro de la visión de mi activación? En el momento que eres... Sabes cabalgar a lomos de un pokémon. Puedes cruzar... A ver, a ver. Pincha globos. Solo tienes que montar un... Como puedas. Primero intenta pinchar 17 o más. A ver si lo consigues. ¡Buah! ¿Y cómo? Guía activa. Porque quiero... Hay 30 globos. ¿Y cuál será el recorrido, tío? Saltar a Lee. Voy... Tranquilito. Y estos se mueven. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Os imagináis que me sale ahora un...? 18. Bueno. 18, 18. Lo he cumplido, lo he cumplido, lo he cumplido. Vale. Pues ya está. Has pinchado 18. Bueno, te mereces este premio. 8 pokebolas. Completado. 15. ¡Eh! Y caramelo raro. Eh... Tu ubicación para más fácil de todo. ¿Crees que tienes necesario para recuperar las variantes de alimentos? Vale. Vamos a... Al baúl. Mover lote, mover lote, mover lote. Vamos a moverlo por ahora. Vamos a mover todo esto. Tengo pokebolas de sobra. Tengo de curar de sobra. Así que... Bueno. Alguno de revivir igual podía guardar. Hacerme más. Tengo 8. Creo que no me queda nada. Eh... Vale. Vamos a coger de esto. Y... Y... Las experiencias. Vale. Eh... ¿Qué más necesitaba? Necesitaba... la hierba a revivir ¿dónde está? aquí mover el lote y vamos vamos aquí esto es clave mira esto no apto vamos a crear de esto 11 y listo vale vamos a poner esto aquí va, mierda le he dado sin querer 222 porque tal no está nada mal y ahora ya puedo mover el lote esto y ya está vale creo que tengo todos los Pokémon curados pero necesito coger otro Pokémon porque me han quitado a Geodude ¿cuál puedo? ¿cuál puedo? ¿cuál puedo? ¿cuál puedo? ¿cuál puedo evolucionar? estaría guay el labra la verdad Pikachu no Scyther no sé si aquí hay que hacer algo para evolucionarlo un Machop no estaría guau Magicardo y tengo uno de nivel pero ya tengo uno de agua tío y tengo volador ya tengo uno Psíquico pero solo hasta que tal no sé cuál llevarme igual me llevo a Abra aunque ya tenga Psíquico es que Mind Junior molaba qué decisión tan difícil este ya lo tengo evolucionado un Zubat me llevo Zubat puedo llevarme a Zubat en verdad y evolucionarlo a Golbat o este tipo fantasma los Machop y Abra tienen tres evoluciones pero la última ya eso ya lo sé cuando os interesa bueno en este juego no lo sé pero entiendo que sí que también pasará cuando evolucionen vamos a guardar y vamos a ir aquí ¿puedo saltar por aquí? ¿puedo saltar por aquí? no no se puede objetos que se te han caído objetos que se te han caído bueno no me importa no me importa mucho vale hemos aprendido que saltos imposibles por mucho que estés con Wither no se pueden hacer vale son objetos que se me han caído pero puedo ir a por ellos ¿qué nivel está Parasek? ¿qué perro? oye oye os estáis quemando ¿dónde no? pues me vais a comer todo el potongo vamos a matar a uno y capturamos a otro porque al final me he quedado con las ganas de tener uno porque lo estaba evolucionando y me lo han quitado uno de nivel 22 que me está tocando un poco lo que viene siendo toda la moral se me han caído muchas Pokéballs 50 y tantas Pokéballs se me han caído eso no mola un cagarro vale capturado vale vamos con Ponita a ver a ver que nivel está nivel 30 poder salvaje vale rueda fuego más de la mitad de la vida hiper rayo ha evitado el ataque vámonos 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 caramelito de experiencia nuevo movimiento vamos a coger guijarros se puede no se pueden lanzar Pokéballs mientras vas con este qué pena porque estaría bastante guay lanzar una Pokéball a ver tenía que cruzar por aquí abajo claro es que no mola porque si vas en la Pokémontura no puedes ir lanzando y que te den objetos pero si paso sí y esto no puedo atacarlo por el nivel de mis Pokémon me interesa enfrentarme a los dominantes pero qué pasa me interesa me interesa me interesa tú tienes la Nintendo Switch Vinicio el gran Vinicio qué grande eras al Brawl Stars luego te convertirte en un poco manco pero solo jugando con León movimiento dominado me curarán y con los árboles nada es que veis no pudieses ir lanzando Pokémon no tío me ahogo no me ahogo pero no 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 me lo puedo creer pensé que me ahogaba vamos a guardar antes de que la líe qué tal Iván Zaza qué tal caballero creo que le acabo de dar a guardar ¿verdad? el Cleavor se puede capturar sí ¿no? a ver qué brillante idea se les ocurrió a los del equipo Galacia para calmar a Cleavor soy todo y dos ¿cómo? ¿fabricar unas esferas comestibles con su alimento favorito para lanzársela? jamás se me habría ocurrido algo tan ingenioso la tecnología del equipo Galacia me abruma si lo logramos Cleavor que Cleavor coma será un placer ayudarte venga manos a la obra pero bueno Nambo espérame a ver voy a beber he traído he traído las habas suculentas que tanto adora Cleavor tal y como había mosqueado ahí va lo siento mucho se me había olvidado por completo de usted doña Nacra puesto que mi clan ha sido incapaz de resolver este problema por su cuenta no nos queda otra que dejar el resto en manos del equipo Galaxia pero la duda sigue corrayéndome por dentro ¿de verdad está capacitado para esta tarea? el clan Perla tiene una forma de pensar y hacer cosas muy distintas al equipo Galaxia déjame que te ponga prueba oh mama tengo entendido que atrapéis a los Pokémon en Pokéballs y hacéis que combatan para vosotros pero yo tengo algo mejor está guay por ahora me está gustando llevo unas en verdad llevo unas 5 horitas o así me marca 7 porque se me quedó la consola encendida bastante tiempo y me fui por ahí pero bueno mi Pokémon es mucho más que una herramienta para mí y confío en ella como si fuese de mi familia si puedes con Glazion y conmigo estoy segura de que Glazion claro que sí a ver a mí me está gustando le sacamos a Ponita Luxius te ha tocado voy a sacar a Ponita ya directamente le hago eso y un Rueda Fuego y ya está muy muerto hay que Ponita está tocado también Rueda Fuego voy a actualizar un momento creo la capturadora porque creo que el sonido va un poco desconfasado pero bueno ah no Ponita no está tocado se resienten las quemaduras vamos a hacer un Asquash no creo que le cure esto parece como si fuesen los gimnasios te ponen a prueba con el Gumi te ponen a prueba con esto sube de nivel ahí bien nuevo movimiento este ya veo para vosotros las Pokéballs solamente son una herramienta de trabajo más que capturáis a los Pokémon no significa que no podéis forjar un lazo de amistad con ellos y tratarlos como si fueran buenos compañeros pues claro amiguita gracias por abrirme los ojos sin demostrarme que puedo confiar en ti lo mínimo que puedo hacer a cambio es curar tus bien curar a mis Pokémon ahora dime que plan tiene el equipo galaxia de como vas a entregarle a Clevor la comida que tanto le gusta pues con las si llegas a llegar si llegas a venir antes ¿eh? dices que como es imposible acercarse a él vamos a lanzarle la comida triturar los ingredientes y darle en forma de esferas arrojadizas para calmarlo a distancia mmm calma esferas manso a la obra fabriquemos tantas como sean necesarias para aplicar la furia del gran Clevor 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 amiguitos vale tenemos ahí unos buenos aguitos marchando un lote de calma esferas bosque ah se llamarán diferentes claro toquemos madera para que el plan funcione y Clevor vuelva en sí la duda es si lo puedo capturar y ahora sin más dilación haré que el gran señor del bosque acude a mi llamada listo adelante así me gusta con decisión se viene se viene se viene oh gran Clevor señor de los bosques acepta esta humilde ofrenda que te entregamos a pesar de no ser época de festividades oh señor nuestro que unes tierra y cielo y nos bendices con tu presencia acepta esta muestra de gratitud y revelate ante nosotros milu no pierdas de vista Clevor ni un solo segundo no dejes que te golpee esquiva sus ataques dando volteretas y lanzarle calma cuando sea cuando tengas oportunidad a ver que se viene que se viene que se viene ya tío hace tiempo que no juego a lapex la verdad Clevor vale tendréis equipadas las espera para calmar la furia de los Pokémon señoriales y alzarte con la victoria en tus encuentros contra ellos deberás reducir su medidor de furia a cero este se reducirá un poco cada vez que hay golpes con una calma esfera mantener pulsado para fijar esquivar vale durante los encuentros habrá momentos en los que baje la guardia que deberás aprovechar para lanzar a uno de tus Pokémon iniciales para iniciar el combate si logras derrotar al Pokémon señorial quedará indefenso y el efecto de las calmas esfera será mucho mayor durante un breve ya ya eso que es un roca afilada aquí no me da saca un Pokémon para combate mierda no sé he lanzado a Luxio tío que burro un golpe crítico vale me toca dos veces que es tipo roca vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner a Dewod vamos a poner a Dewod creo que es lo más inteligente y vamos a hacerle hidropulso le sacamos ocho niveles debilitado vamos a vamos a vamos a Muy fácil, ¿no? El árbol ayuda mucho No, otra vez ¡Oh! No, tío Otro combate Me vamos Hidropulso Lo bajamos de una porque creo que es tipo piedra Y se queda... ¿Tiene robustez o qué? Aquajet Estoy muy tocado, ¿eh? ¡No! ¡Pero, muévete! ¡No! Subimos de nivel Con todos, yo creo, prácticamente Por no decir con todos ¡Clever! ¡Eta, habla, bicho! ¡Vamos! No quiero nada Debe ser bicho roca, ¿no? Debe ser bicho roca este Yo creo Pero bueno ¿Y esto? Su cuerpo ha dejado de brillar ¿Quiere decir Que el gran Kebor Señor de los bosques Ha vuelto a la normalidad? ¿Es cierto, entonces Que aquel extraño rayo Fue el que le confirió Ese poder sobrenatural? Eso parece Tenía que haber dicho Quién sabe Pero bueno Según me parece a mí Es posible que el misterio El misterioso rayo Que cayó del cielo La fisura del cielo Alcanzara a la Keabor Y le hiciera perder El control de sus actos ¿Lo pude haber capturado? ¿De la fisura Espacio temporal? Es el gran Si no vive Más allá De esa grieta ¿Me estás diciendo Que ese misterioso rayo Lo envió a él? ¿Significa eso Que hemos puesto A su voluntad La divina Divina de calmar A Cleabor? No puedo creer Que me haya dejado Convencer Para fabricar Las esferas Pensaba que era Un genio Y resulta Que no soy Más que un patán No me parece justo Perdona Calmate un poco ¿Quieres Nambo? Cleabor es el señor De los bosques Es una fisura Indispensable Para nuestro clan Ya que Siempre Nos ha protegido De los Pokémon hostiles Si el verdadero Gran Sino Lo hubiera tocado Con su gracia Jamás habría Atacado sin motivo Y con violencia A personas Y Pokémon Inocentes Creo que Milu Ha hecho Lo correcto Es más Ha logrado Solucionar El entuerto Y evitarnos Mayores roces Con el clan diamante Y el equipo galaxia Te lo agradezco De corazón Si ves Que otro Pokémon Pierde los estribos Ayúdalo Como has hecho En esta ocasión Por favor Vale Visto así Admito que tiene sentido Siento haber perdido Los papeles Supongo que debería Darte las gracias Así que Pues eso Gracias Acepta este obsequio En nombre del clan Perla Como muestra De agradecimiento Y de disculpa Por las molestias Ocasionadas Tres vallas Cidra ¿En serio? Gracias por no haberte dado por vencido Curar a tus Pokémon Es lo mismo que puedo hacer Perfecto Cúramelo Creo que Si es cierto Que caíste del cielo Como dicen Aunque no imagino No imagino El cómo Ni el por qué Bueno Ahora Que por fin Se han calmado Las cosas Debo confesar algo Me encantaría Volver a ver A Clevor Desatado Era tan fuerte Que me ponía Los pelos de punta De la emoción Este chaval Es un poco Raro Este chaval Es un poco Raro De la emoción